bienvenidos queridos amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión estaremos considerando las respuestas al estudio de la atalaya para este fin de semana semana del 14 al 20 de octubre del 2020 agradecemos mucho ese espacio que nos dan agradecemos que están aquí con nosotros vamos a disfrutar de este estudio juntos preparándonos y por supuesto agradecemos primeramente a nuestro dios jehová quien nos instruye semana a semana y no sólo nos instruye sino nos fortalece la fe mediante su espíritu santo mediante su palabra la biblia mediante la enseñanza que nos da la organización semana a semana es muy importante estar concentrados estar en esa sintonía a fin de beneficiarnos espiritualmente toda la gloria y la honra van a nuestro padre jehová pues él es el que nos enseña nosotros somos simples instrumentos que estamos compartiendo lo que lo que ya se ha dicho con eso en mente vamos a pasar al estudio para esta semana como ustedes pueden ver pues es un tema dirigido a los hermanos que tienen familiares no creyentes cómo podemos ayudarlos a que ellos nos escuchen si es algo que todos queremos por eso el tema dice los que te escuchen haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan dice si ese es el la la lección los que te escuchan se salvarán primera timoteo 4 16 presta constante atención a ti mismo y a tu enseñanza persiste en estas cosas pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchan bien con eso en mente vamos a ver el avance que dice nos gustaría que nuestros familiares llegaran a conocer a jehová pero son ellos los que deben decidir si le servirán o no en este artículo veremos qué hacer para que estén más dispuestos a escucharnos con eso en mente haremos la primera pregunta que nos gustaría que hicieran nuestros familiares respuesta sin duda alguna a todos nos gustaría que nuestros familiares no creyentes se hicieran siervos de jehová junto a nosotros servir juntos a jehová eso es algo que todos quisiéramos si quisiéramos que ellos también disfrutarán de servirle a jehová y por supuesto a largo plazo estar con ellos en el paraíso ese es el sueño de muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo que sus esposos sus esposas sus hijos sus hermanos o hermanas carnales primos tíos etcétera se volvieran adoradores de jehová ese es el sueño y a todos eso es lo que nos gustaría párrafo 2 qué preguntas responderemos en este artículo tenemos cuatro preguntas que responderemos de forma eficaz la primera por qué debemos dar testimonio a nuestros parientes segundo por qué tenemos que mostrar empatía tercero qué podemos hacer para que lleguen a amar a jehová como nosotros cuarto cómo pueden ayudarnos los hermanos de la congregación estas son las cuatro preguntas que responderemos en este artículo párrafo 3 de acuerdo con la segunda de pedro 3 9 por qué debemos dar testimonio a nuestros familiares bueno vamos a leer el texto para entender la respuesta dice jehová no es lento para cumplir su promesa como algunas personas creen más bien él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido sino que todos lleguen a arrepentirse notamos el punto jehová no es lento él cumplirá su promesa y esa promesa habla del fin entonces este texto nos enseña que debemos darle testimonio a nuestros familiares porque el fin está cerca si ya sea el fin del sistema o el fin de la vida individual de ellos así es que es importante que ellos tengan la oportunidad de escuchar este testimonio pues al igual que jehová nosotros tampoco deseamos que sean destruidos si nosotros los amamos si queremos que ellos tengan esa oportunidad de poder elegir la vida o la muerte es algo que jehová pone ante todos la opción de elegir bien párrafo 4 qué error pudiéramos cometer cuando le predicamos a un familiar bueno esto pudiera pasar de hecho les ha pasado a muchos hermanos quizás les ha pasado a algunos de ustedes creo que a todos nos ha pasado en algún momento pero podría ser que por motivados por la alegría por el celo tan ardiente que tenemos por lo espiritual sí por lo que hemos aprendido podríamos ser muy directos rudos y hasta irrespetuosos al momento de predicarle a nuestros familiares quizás por la confianza que hay sin embargo el párrafo dice que esa no es la forma más apropiada o la forma más eficaz de predicarles entonces este sería un error ser demasiado directos ser demasiado rudos al predicarles jamás quisiéramos lastimarlos sin embargo eso podría ocurrir ese es el error que ha pasado párrafo 5 qué debemos tener presente a la hora de dar testimonio a nuestros familiares bueno debemos tener presente las palabras de colosenses 4 6 donde se habla de sazonar siempre esa palabra siempre nuestra forma de hablar sí de lo contrario ellos podrían alejarse de la organización por la mala experiencia que podrían llegar a tener con nosotros sí podría ser que ellos lleguen a tener el prejuicio de escuchar el nombre testigos de jehová y podría ser que ellos digan ah sí mi familiar es testigo de jehová pero es muy irrespetuoso es muy descortés es muy rudo y por eso yo no quiero saber nada de esa religión seguro que todos son igual de irrespetuosos como él imagínese el efecto que puede tener el no sazonar nuestra forma de hablar sí y alguien podría decir bueno no fue mi intención lastimar pero el hecho es que lo lastimó notamos el punto no es la intención pero el hecho es que eso fue lo que ocurrió se lastimó a la persona es como alguien que ya levantó un muro de bloques de bloques y de repente pasa alguien y por accidente lo derrumba bueno la persona va a decir no fue mi intención y es posible que sea sincero que sea la realidad que sea verdad pero el hecho es que derrumbó el muro algo parecido podría ocurrir acá y por supuesto jamás queremos lastimar jamás queremos derrumbar por eso estamos considerando esta información tan oportuna tan prudente párrafos 6 y 7 de un ejemplo que destaque la importancia de mostrar empatía a un cónyuge que no es testigo bueno el ejemplo de la hermana Paulín citada en el párrafo ella cuenta que por lo mismo lo que había aprendido la alegría el entusiasmo el celo al principio ella solo quería hablar de cosas espirituales si en vez de cosas normales con su esposo no creyente lamentablemente pues este ejemplo de la hermana Paulín ella comenta que eso afectó significativamente al esposo de ella a Wayne él sintió miedo de que su esposa se hubiera metido o involucrado en una secta peligrosa y de que la estuvieran engañando imagínese así que este ejemplo nos enseña que los extremos que una conducta demasiado extremista es muy muy peligrosa aunque sea de buena intención pero estos extremos pueden ser muy peligrosos así que Wayne al ver que su esposa no tenía equilibrio si había perdido el equilibrio si pues estaba muy enfrascada muy encerrada en las actividades de su nueva religión pues dice que ella pasaba la mayor parte del tiempo en el servicio del campo en reuniones sociales con los hermanos pues ella parecía que para la hermana su esposo ya no era importante imagínese si así es que él llegó al punto de decirle de amenazarla podríamos decir con el divorcio si ella no cambiaba de actitud si ella no tenía un mejor equilibrio con su religión y con su esposo no creyente notamos ahí entonces el punto la empatía es muy importante y que es empatía es ponernos en el lugar de la otra persona es poner es entender los sentimientos los pensamientos de la otra persona entonces eso era lo que le faltaba a la hermana empatía entender que su nueva fe era importante pero también su esposo seguía siendo importante y Jehová no le estaba pidiendo a ella que sacrificara a su esposo por su nueva fe en el sentido de dedicarle todo el tiempo toda la atención a su nueva religión en vez de a su esposo sino lo contrario entonces ese ejemplo es muy importante y bueno ahí habla de la imagen damos el mejor testimonio cuando mostramos empatía y tenemos una buena conducta y ahí vemos a la hermana si la hermana que escucha con atención a su esposo no testigo mientras este le cuenta todo lo que ha hecho durante el día luego pasa un rato agradable con su esposo y su hijo es muy interesante y significativo este punto en vez de ser la hermana la que habla ella escucha a su esposo en vez de atacarlo de acosarlo con temas bíblicos o temas espirituales ella escucha sus conversaciones normales de él y tampoco lo está juzgando ella es muy amable y lo vemos en su semblante hasta en la forma de su contacto físico no vemos que está con los brazos cruzados escuchándolo con un semblante como me aburre escucharte no ella de verdad está disfrutando ese tiempo de calidad juntos podría haberle dicho leamos la biblia ya te escuché ahora es turno que tú me escuches pero no lo que hicieron fue pasar un tiempo juntos después un juego de mesa juntos muy importante muy interesante la empatía y la buena conducta párrafo 8 según la primera de pedro 3 1 y 2 en que es probable que se fijen más nuestros familiares vamos a leer el texto así lo entenderemos mejor dice del mismo modo esposas estén en sujeción a sus esposos para que si algunos no son obedientes a la palabra sean ganados sin una palabra gracias a la conducta de sus esposas por haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta y su profundo respeto por eso el texto ya lo leímos en que es probable que se fijen más nuestros familiares notó que dice el texto ahí habla la buena conducta así es que muchas veces los esposos no creyentes y los familiares también se fijan más en lo que hacemos que en lo que decimos es decir se fijan más en nuestra conducta la hermana pues afortunadamente y oportunamente puso en práctica este consejo este principio bíblico así que en vez de acosar a su esposo con conversaciones espirituales o en vez de seguir enfrascada en las actividades espirituales como el servicio las reuniones sociales lo que esta hermana hizo fue cambiar ser más equilibrada si poner en práctica este texto de su conducta profundamente respetuosa con su esposo si así es que ella lo empezó a escucharlo como le había ido en el día a día y que creen esto mejoró significativamente las cosas y mejoró la impresión que Wayne tenía de la organización un término que se escucha que muchos no creyentes usan es son fanáticos son sectarios si pero este cambio de actitud este cambio de conducta le hizo ver a Wayne que su esposa no era una fanática no era una sectaria no era alguien rara o extremista seguía siendo una esposa normal seguía siendo hasta una esposa más cariñosa más atenta gracias a poner en práctica este principio bíblico de primera de Pedro 3 1 y 2 entonces aquí aprendemos un punto importante pudiera ser que alguien piense por ejemplo si está en el caso de la hermana Paulín o por ejemplo si es un hijo y vive con sus padres y esta persona piensa este hermano o hermana piensa que estar demasiado enfrascado en las actividades espirituales y por así decirlo perder el equilibrio y dejar de darles tiempo de calidad a sus familiares no creyentes podría pensar que eso es lo correcto pero según estamos viendo eso no es lo correcto puede ser contraproducente entonces este punto es muy oportuno muy prudente pues nos instruye nos refina nos hace ver que si a lo mejor lo estábamos haciendo de otra manera quizá es tiempo de cambiar nuestro método párrafo 9 ¿por qué no debemos darnos por vencidos? bueno la primera razón y muy importante es que Jehová no se da por vencido él no da por perdido a nadie así es que Jehová nos da el ejemplo de no darnos por vencidos otro punto si adoptáramos una actitud crítica una actitud negativa podríamos ponernos a nosotros mismos en peligro pues según leímos en la primera Timoteo 4 16 debemos prestar constantemente atención a nuestra enseñanza a nosotros mismos pues haciendo eso nos salvaremos a nosotros y también a los que nos escuchen pero si dejamos de ser positivos si nos damos por vencidos es posible es posible que hasta nos frustremos nos amarguemos y hasta podría ser que terminemos abandonando a Jehová algo que jamás queremos hacer otro punto según los informes no darse por vencido ha dado buenos resultados en algunos casos así es que esto si funciona debemos entonces tener una mejor actitud y eso nos ayudará y quien sabe quizás alguno de nuestros familiares no creyentes se sienta atraído por nuestra buena conducta párrafo 10 ¿por qué tenemos que ser pacientes? respuesta aunque puede parecer difícil lo mejor es tener paciencia y una actitud positiva en vez de darlos por perdidos queremos hacer nuestra parte si nuestra parte es ser pacientes ser positivos tener una buena conducta con ellos si así es que si alguno de ellos no reacciona bien no debemos tomarlo en cuenta no debemos tomarlo personal si ellos se molestan porque y de hecho se van a molestar se van a extrañar al ver que ya no participamos con ellos en celebraciones que antes a lo mejor lo hacíamos si si lo hacemos es decir si somos pacientes si es posible hay una posibilidad bastante cercana que ellos con el tiempo no inmediatamente pero con el tiempo estén dispuestos a escuchar si entonces ahí está el resultado de ser pacientes Jehová bendice nuestros esfuerzos párrafos 11 al 13 que aprendemos de cómo actuó Alice con sus padres bueno según leímos en el párrafo 11 12 y 13 la hermana el ejemplo de ella nos enseña que no hay que dejar pasar el tiempo para hablar con nuestros familiares ella no dejó tiempo para pasar para comunicarle a sus padres de su nueva fe si pero notamos algo muy interesante la forma en la que ella lo hizo no lo hizo de un solo no lo hizo de una manera directa sino lo hizo con tacto de manera progresiva o gradual así es que ese es un punto interesante que aprendemos hay que saber hablarles de nuestra nueva fe si con tacto de manera progresiva otro punto la hermana agradecía en las cartas el haberla criado ella le agradecía a sus padres que la habían criado que la habían educado que la habían cuidado si y algo interesante hasta les enviaba regalos imagínese si y ella menciona que cuando estuvo con ellos pues hasta participaba en tareas hogareñas en tareas de la casa si y esto fue muy efectivo muy eficaz pues en vez de como hemos aprendido acosarlos con temas bíblicos ellos vieron que su nueva fe la había hecho una mejor persona una mejor hija si y esto es muy atrayente otro punto quizás ellos los familiares esto es algo que aprendemos del ejemplo de alice con sus padres puede hacer que los familiares intenten manipularlos a través de comentarios como tú ya no nos amas tú ya no eres la misma de antes o el mismo de antes antes nos querías pero ahora eres diferente puede hacer que hayan esos comentarios muchas veces son manipulaciones o chantajes y debemos estar preparados así que en vez de tomarnos lo personal en vez de ofendernos y tomarlo en cuenta y alejarnos de ellos o hasta enojarnos lo que lo que queremos hacer es lo que hizo alice si ella de manera amable pero firme les explicó que no era así que ella los amaba muchísimo quizás más que antes así que en vez de discutir en vez de entrar en polémica la hermana preparó una deliciosa comida para su madre y esto dio muy buenos resultados así es que si ellos nos dicen que ya no los amamos demostrémosles con hechos y con nuestras palabras amables y claras que no es así digámosles que los amamos más que nunca que están equivocados y creen que no los amamos y en vez de alejarnos o en vez de discutir podemos sencillamente compartir con ellos darles regalos darles comida como hizo la hermana quien sabe puede hacer que eso funcione en nuestro caso párrafo 14 ¿por qué no debemos ceder nunca a las presiones de nuestros familiares? bueno recordamos el principio bíblico de Lucas 16 10 si somos fieles en lo mucho seremos fieles en lo poco y si somos infieles en lo poco seremos infieles en lo mucho entonces si cedemos en un asunto aunque sea de poca importancia esto será solo el comienzo y ellos habrán avanzado y habrán dado cuenta que cedimos a la presión que funcionó el chantaje así es que ellos empezarán a presionar más y más otro punto queremos que sean ellos los que cambien por nuestra influencia no que ellos nos cambien a nosotros para mal pues al final terminaríamos dejando a Jehová otro punto según los informes hay casos en que esto ha funcionado el mantener una postura amable pero firme el no ceder a los chantajes y en vez de eso demostrar con hechos con palabras amables que somos diferentes y que aún los amamos que nos interesamos por ellos que queremos lo mejor para ellos según los informes esto ha dado buenos resultados en algunos casos en varios casos párrafo 15 según Mateo 5 14 al 16 y primera de Pedro 2 12 cómo pueden ayudar a nuestros familiares las obras excelentes de los hermanos aquí ya hablamos de cómo la congregación puede ayudar vamos a leer juntos el texto para entender dice ustedes son la luz del mundo no se puede esconder una ciudad que está en lo alto de una montaña nadie enciende una lámpara para luego taparla con una canasta sino la pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa de la misma manera hagan brillar su luz a la vista de la gente que vean sus buenas obras y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos primera de Pedro 2 12 mantengan una conducta ejemplar entre las naciones para que cuando los acusen de actuar mal ellos sean testigos oculares de sus buenas obras y como resultado le den gloria a Dios en el día que haga su inspección bien notamos aquí cómo pueden ayudar a nuestros familiares las obras excelentes de los hermanos bueno un punto un punto que que algunos quizás no lo han entendido correctamente pero cuando se habla de hacer brillar la luz no está hablando solamente aclaramos no es únicamente a través de la predicación si lamentablemente algunos piensan que hacer brillar la luz es predicar mucho sin embargo esa es una forma de hacer brillar la luz pero no es la única notó usted en Mateos 5 14 al 16 cuál es otra forma de hacer brillar la luz bueno el texto dice al final las buenas obras sí entonces las buenas obras es algo algo muy abarcador podríamos decir eso se complementa con el texto de primera de pedro 2 12 una excelente conducta una conducta ejemplar entonces estas buenas obras incluye una buena conducta y esta buena conducta o conducta ejemplar incluye la amabilidad el interés personal sí el párrafo pues el párrafo 15 habla de cómo la hermana Paulín que ya habíamos mencionado invitaba hermanos a su casa sí entonces es importante que los hermanos sean amables los hermanos invitados sean amables tengan un interés personal es significativo que el hermano invitado hasta pidió un día libre en el trabajo para ver un partido de fútbol o un partido de algún deporte con el esposo no creyente así es que esas son las obras excelentes que podemos hacer para hacer brillar nuestra luz sí otra obra excelente es compartir y qué podemos compartir bueno nuestro tiempo nuestros bienes sí podemos invitarlos a comer sí entonces son obras como dijo Jesús que pueden hacer brillar nuestra luz no ves exclusivamente la predicación sino nuestras buenas obras este punto ya se había comentado anteriormente hace algunos años en el broadcasting algunos quizás lo recuerden el hermano Losh habló que una forma de hacer brillar nuestra luz es con nuestras buenas obras y eso es compartiendo compartiendo el tiempo nuestros bienes nuestros alimentos nuestro tiempo sí entonces son formas de hacer brillar nuestra luz párrafo 16 ¿por qué debemos invitar a nuestros familiares a las reuniones? bueno porque esa es otra forma eficaz de dar testimonio y es un empuje a largo plazo sí estamos seguros que nuestros familiares no creyentes al asistir por primera vez al salón del reino al ver el trato tan amable que los demás hermanos le están la cortesía el saludo afectuoso el interés personal pues el familiar no creyente se sentirá bien quizás no va a entender todo lo que se diga pero el hermano es decir la persona el familiar no creyente sentirá esa armonía sentirá ese ambiente acogedor sentirá que lo trataron bien y eso a todos nos gusta a todos nos hace sentir bien cuando alguien es amable cuando alguien es sincero no estamos diciendo que debemos fingir la amabilidad pues eso no se finge eso se demuestra entonces y todas las personas creo que todos podemos sentir cuando alguien es amable y cuando alguien está fingiendo entonces no debemos fingir sencillamente debemos ser amables si y esto pues si lo demostramos en la reunión nuestros familiares seguro les dará una buena impresión y ellos querrán regresar porque sentirán que ahí los saludaron que ahí los trataron bien no los ignoraron no los hicieron de menos entonces por eso debemos invitarlos a las reuniones ¿de qué no debemos culparnos? párrafo 17 pero ¿por qué no debemos dejar de ayudar jamás a nuestros familiares? bueno este es un punto muy interesante no debemos culparnos si pese a nuestros esfuerzos bien dirigidos y enfocados ninguno de nuestros familiares se interesa en servir a Jehová pues los informes demuestran que hay hermanos que se han esforzado de verdad por tener la mejor conducta por tener las mejores muestras de amor de interés personal de amabilidad pero aún así no ha dado resultados hasta ahora entonces eso es bueno ser realistas es bueno tener esto presente sí pero es bueno tener la conciencia tranquila que no fue nuestra culpa no fue porque nosotros los hicimos tropezar con nuestras palabras con nuestras acciones no fue por eso nosotros recordamos no los vamos a obligar o a acosar o a presionar a que sirvan a Jehová eso es algo personal sí nuestro trabajo es ayudarlos con nuestra conducta a que estén dispuestos a escuchar otra cosa que podemos hacer y es una manera de jamás dejar de ayudarlos es orar por ellos es impresionante el poder de la oración nunca debemos menospreciar la oración esto podría hacernos pensar ¿tenemos nosotros el hábito de orar por nuestros familiares no creyentes? bueno si vemos que no este es un buen momento para empezar a incluirlos en nuestras oraciones hablemosles de la verdad con respeto y no dudemos en seguir ayudándonos confiemos en que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos y si nuestros familiares deciden escucharnos se salvarán es lo que Jehová promete en la Biblia bien ahora podemos ver ahí está la ilustración cómo pueden los hermanos ayudar a nuestros familiares no testigos y ahí está el hermano invitado muy amable usted puede ver su semblante no llegó vestido a la casa de ellos con corbata sino llegó vestido de una manera normal si vemos su semblante es amable si entonces no está serio analizando evaluando buscando errores en el defectos en el esposo de la hermana no él es muy amigable lo vemos en la conversación lo vemos en la imagen así es que la hermana invita hermanos de la congregación a su casa invita hermanos amables invita hermanos amigables y ellos el hermano se interesa en conocer mejor al esposo más adelante el esposo pues la acompaña a la conmemoración sin duda alguna es un trabajo en equipo que todos podemos colaborar bien pues eso eso es algo que pudimos considerar en esta información a continuación vamos a ver las preguntas de repaso cómo podemos demostrar empatía al tratar con nuestros familiares recordamos empatía es ponernos en el lugar de ellos así es que no los vamos a acosar con temas bíblicos en todas nuestras conversaciones tampoco nos iremos al extremo de perder el equilibrio con nuestro tiempo que estaremos tan absortos en las actividades espirituales que nos olvidaremos de ellos no todo lo contrario los escucharemos les daremos tiempo de calidad si estaremos ahí con ellos y mantendremos un buen equilibrio con nuestras actividades espirituales y nuestra vida familiar especialmente si es el cónyuge o son los padres jamás queremos que ellos sientan que los estamos abandonando que ya no los amamos o que nos olvidamos de ellos los vamos a escuchar y seguiremos siendo normales pero eso sí seguiremos siendo más amorosos ellos van a sentir con nuestras acciones con nuestra forma de hablarles de tratarlos que somos diferentes pero no para mal sino que somos más amorosos más atentos si compartiremos con ellos más tiempo compartiremos con ellos regalos comida haremos que se sientan bien esa es la idea de ser más empáticos al tratar con nuestros familiares ¿cómo podemos demostrar paciencia al tratar con nuestros familiares? bueno no perderemos la paciencia no los daremos por perdidos no nos tomaremos personal si nos dicen cosas ofensivas o hirientes o aún si parece que son indiferentes seguiremos siendo positivos y pacientes no los daremos por perdidos pues Jehová nos pone el ejemplo él no se da por vencido ya que él no da por perdido a nadie ¿cómo podemos demostrar amabilidad al tratar con nuestros familiares? bueno siempre los saludaremos podemos invitarlos a comer seremos cariñosos con ellos si hasta podemos hacerles regalos y si ellos nos dicen por qué lo hacemos pues podemos decirles es porque ahora soy testigo de Jehová tengo conocimiento de un Dios feliz de un Dios amoroso que le gusta compartir y por eso somos así así que ellos verán que seguimos siendo cariñosos o tal vez más cariñosos y más amables si de lo que éramos antes queridos hermanos es así como finalizamos esta transmisión esta consideración esperamos les haya sido de utilidad en su preparación para la reunión que Jehová los bendiga especialmente si ustedes están pasando por estas circunstancias si que Jehová bendiga su esfuerzo Jehová valora su trabajo si su esfuerzo así es que es algo que en lo personal pido en oración por ustedes entonces que Jehová los bendiga que Jehová bendiga a sus familia incluso a sus familiares no creyentes que que los atraiga a través de su buena conducta a la organización que Jehová bendiga a la congregación en la que ustedes están asistiendo si y si están pasando por algún momento difícil queremos recordarles que Jehová los ama mucho nuestro rey Jesús los ama muchísimo los ángeles también nuestros hermanos también y por supuesto yo también expreso mi amor y mi cariño para ustedes finalizamos de esta manera esta transmisión nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad hasta la próxima la próxima